Estamos grabando aquí en vivo esta rola que dice más o menos así en el iPod y dice Pónganme la pila Cierro Vámonos Dicen que me andan buscando Que me quieren agarrar Pueguen de Dios no encontrarme Donde les suele pasar Y que se me enloquecen Cuando le ordeno matar Cierro Andas tú cruzada la verga Mi clave privada Música Música Apaga Mártelos compa Mártelos Mártelos compa Mártelos compa Mártelos compa Mártelos compa ¡Rafaga! ¡Mátenlos, compa! Ya, güey, córtalo la verga ¡Rafaga!